San Marcelino Champagnat nació en el pueblo de Le Rosé y en Francia el año 1789. Ordenado sacerdote en 1816 a los 27 años, fue destacado a la localidad de La Valla, donde desarrolló un fuerte apostolado, predicando la palabra y fomentando la devoción a la Santísima Virgen María. Visitaba a los enfermos hasta de las aldeas más alejadas, daba la catequesis y repartía libros para incentivar la buena lectura. En octubre de 1816, tras ver morir a un joven de 16 años sin haber oído hablar de Dios, San Marcelino inicia su proyecto educativo para los jóvenes. Y así, en 1817, se funda la Congregación de los Hermanos Maristas, llamada así en honor a la Madre de Dios y dedicada netamente a la educación. Murió el 6 de junio de 1840, y sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Hermitage Marista en Francia. Gracias por ver el video.